Tenemos entrevista con Roberto Palazuelos que finalmente habla sobre el distanciamiento y qué fue lo que ocasionó con Andrés García. Es una pena esa. A pesar del frágil estado de salud de Andrés García, Roberto Palazuelos, quien durante años se mantuvo cercano a él e incluso se consideraban mutuamente como padre e hijo, refrenda que por el momento el distanciamiento continúa. Ese tema la verdad no me interesa, no me interesa ni comentar de él y ya ese tema lo dejamos atrás. Pues fueron varios años de muchísimo cariño y respeto. Sí, pero ya es un tema que ya ahí se queda. Precisamente también por respeto, porque tienen que dejarlo que se vaya en paz, ya no con tanto chisme. Ya dirá Dios, ahí hay cosas muy complejas. A él desgraciadamente le lavaron el coco con cosas que yo nunca dije y que le lavaron el coco por alguna razón. ¿Santina me gustaría estar ahí? Yo creo que las dos. ¿Los últimos momentos? Claro que me gustaría, claro que me gustaría que no se vaya sin que él y yo hablemos, pero bueno, la verdad no sé cómo ande de salud y demás, pero bueno, pues qué les puedo decir. Y le envió un mensaje a través de las cámaras de los medios presentes. Pero a través de ustedes les puedo decir que lo quiero mucho, que le llenaron la cabeza de tonterías, que lo alejaron de quien lo protegía y lo asesoraba bien, a lo mejor quién sabe para qué cuestión. Eso ya lo veremos cuando las cosas pasen, ¿no? Pero yo le desea lo mejor y le pido a quien esté a cargo de él que ya no lo estén exponiendo en mal estado y demás, porque él es una leyenda de México y es una persona que la gente lo tiene así y se tiene que quedar con esa imagen de él así. Ahora todos nos vamos y yo estoy seguro que nos encontramos en otros planos, ¿no? Todo mi amor, no nada más mío, sino de mi familia, todo mi amor. Para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.